El último punto de la noche, que viene a reunir muchas historias. Algo que surgió en estas aulas de la Facultad de Ingeniería, es nuevamente reunir a un grupo de muchachos que con su canto, sus guitarras, el chillar de la mandolina, poder decir y poder expresar muchas cosas que los que sin voz, o sea, el pueblo de Guatemala, no puede hacerlo. Es por ello que estos grupos de muchachos se volvieron a reunir. Así como un tiempo existió, es por ello entonces de que dejamos en estos micrófonos al complemento de la huelga de dolores, al complemento y aquel engranaje que el gris y negro le hacía falta para estar completos. Es por ello que dejamos entonces a la estudiantina de la Universidad y de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Ingeniería.